y modernizate 0800-2678. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Esperen porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Producción, me avisan la próxima vez que haya que venir de... ¡Mira qué pobrosas! Así era. Nos habían enseñado, te agarré lo que agarré lo que... No, lo que pasa es que yo lo hago al revés que los brasileros. Porque es para afuera, yo lo hago para afuera. ¿Es para afuera? No, es para adentro y yo lo hago para afuera. No, es ahí. Dale, Magdalena Correa. Si te venís de Brasil, la samba la va a hacer. Yo no porque soy vieja, vos ahí. No, no me van a pasar esa vergüenza. A mí, por lo menos me vengo de algún país y que no quedar tan por fuera. ¿Vos qué podrías ser? Busquemos temas. Calma. Yo quiero ser odalisca. Para mí es un no. ¿Por qué hay que tener panza? Esperen, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no bailo tan bien la samba? Yo creo que entre las dos... Mirá, Susana está brillando. Para mí es un no, ché. Uno le pone voluntad. A mí me encantó tu samba. Decí que te encantó la mía. Ahí va, malento. No, a mí también la tuya. A ver, es muy bien. Ay, gracias. Igual vamos a buscarte una anza tradicional de un país que tenga fucsia. Fucsia, no me paro. Ahí está el delito. Ahí va. No, me sale medio español al lado delito. No, pero viste que hacen una cosa tipo... Como así. No. Es más así. Ah, eso sí. No, pero ¿no hay una cosa que es un momento egoizado? No. No, no, perdón. No me dejan regresar. Queríamos tener un momento relax después de hablar de tantos temas que preocupan. Pero queríamos un momento de... O sea, nos vamos solas, nos vamos solas. No te preocupes. De diversión. ¿Sabes a dónde nos vamos? Nos vamos a la Feria del Buceo, ¿qué te parece? Para liberar tensión. Pero con todo el protocolo sanitario correspondiente. Como debe ser, porque vuelve la Feria Nocturna del Buceo, tu shopping al aire libre con todos los protocolos sanitarios, exhortando al uso de tapabocas y con dispensadores de alcohol en gel en todo el recorrido del predio. Nos cuidamos y te cuidamos. Seguí los protocolos, Feria Nocturna del Buceo, donde paseas y compras, porque encontrás todo en un mismo lugar. Del 4 de diciembre al 5 de enero, más de 200 stands, plazas de comidas, juegos para niños y sorteos cada media hora. Un shopping al aire libre, de 18 a 24 horas. Estacionamiento vigilado en Rivera y propios. Bueno, y ahora sí, nos volvemos a poner un poco más serios, pero con momentos de distensión también porque decíamos que íbamos a hablar de literatura. Porque si en estos momentos, por ejemplo, estamos pensando en quedarnos un poco más en casa, tenemos más tiempo libre o de repente ese tiempo que lo destinábamos para estar con otras personas, lo hacemos para adentro nuestro y tenemos una opción de Diego Fischer que el título puede entenderse que tiene que ver con este momento, cuando todo pase, pero no. Estamos en comunicación con Diego Fischer. Buenas tardes. Ahí lo tenemos. Nos escucha Fischer. ¿Qué tal? ¿Tenemos algún temita? Yo no sé si ustedes me escuchan, yo no estoy teniendo retorno. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver si por ahí estamos. Bueno, les decíamos, Diego Fischer está presentando su nuevo libro, Cuando todo pase. Estos días han sido días de mucha literatura, de libros en la tarde en casa y obviamente complementan un poco esta situación. Así que ya lo tenemos de nuevo, Diego Fischer. Buenas tardes. A ver, ahora sí. No sé si escuchó la presentación porque hablábamos de este tiempo que vamos a tener más para nosotros y qué es mejor que hacerlo a través de la lectura. Me parece que no nos... Sí, sin lugar a dudas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. No escuché la introducción porque tenemos acá algún temita técnico, pero bueno, vamos a tratar de superarlo. Sin duda, vamos a tener y bueno, generalmente cuando llega el verano todos tenemos un poco más de tiempo o nos hacemos un poco más de tiempo para la lectura. ¿De qué se trata Cuando todo pase? Porque uno con el título puede pensar, por ejemplo, que estamos hablando de esta situación, de cuando todo este momento de pandemia pase. Pero no, yo decía que no, no tiene tanto que ver con eso. O tal vez se puede... No, no tiene nada que ver con la pandemia. Traer para esta actualidad también, a ver. Hay una simple coincidencia que la gente me causa un poco de gracia porque muchas personas han asociado el título a esta situación que se está viviendo, pero no, en absoluto no tiene nada que ver. Son hechos reales que sucedieron en la España republicana, concretamente en la década de 1930, protagonizados por uruguayos. Son tres los protagonistas centrales. Dos hermanas, las hermanas Consuelo y Dolores Aguiar Mella. Una de ellas religiosa, la otra laica, y que, bueno, fueron víctimas de un complot, de una, digamos, de una sucesión de hechos terribles que se dieron en Madrid de aquellos años, cuando se aproximaba la guerra civil, y fue el instrumento que encontraron, o el medio terrible y sacriento que encontraron las milicias comunistas para mandar un mensaje a los diplomáticos, sobre todo, obviamente, de Uruguay, pero fundamentalmente del cono sur, que estaban dando protección y refugio a miles de opositores a la República, o más que a la República, a esa locura y a esas matanzas tremendas que se registraron en la España por esos años. No solamente religiosos, sino también, más que los religiosos eran una excepción, sacerdotes y monjas católicas, sino a gente civil que era perseguida y amenazada de muerte por lo que llamaron las milicias rojas, ¿no? Es una historia real que nos toca muy de cerca, son dos personajes que, Consuelo y Dolores, Dolores y Consuelo, dos hermanas, unidas por una cantidad de coincidencias, entre ellas nacieron el mismo día, con diferencia de un año, en épocas que no existían las cesáreas. Fueron bautizadas el mismo día y, bueno, en el desarrollo, en la trama de la historia, van a encontrar otras coincidencias. Y también allí está un personaje que quizás sea el más desconocido de todos, un uruguayo, un muchacho entonces uruguayo, Daniel Sivils Salvañal, que ha hijado y sobrino del embajador uruguayo en España entonces, que va a estudiar al colegio Alfonso XII en el monasterio del Escorial. Recordemos que el monasterio del Escorial es el símbolo arquitectónico más elocuente de la gloria del Imperio Español. Y, bueno, esas historias se van a cruzar, se van a encontrar, y los tres van a adoptar una posición y una actitud de una solidaridad y de una generosidad, que es el punto tal de, en algunos de los casos, entregar su vida a los otros. Estos hechos registrados, como les decía, en esa España convulsionada, en esa España que se veía que iba deslizándose muy velozmente por un precipicio y cuyo fondo iba a ser esa terrible guerra civil que duró entre 1936 y 1939, una guerra fratricida entre hermanos. Bueno, en esa España se dieron esos hechos y estos hechos provocaron que Uruguay rompiese relaciones diplomáticas con las autoridades, con el gobierno de España de ese entonces. Fischer, primero, ¿por qué elige en particular esta temática para esta novela, que además es su primera publicación con la editorial Planeta? Sí, es una historia que a mí me llegó por dos fuentes distintas y distantes en el tiempo y me pareció que era una historia, por lo pronto a mí me sorprendió mucho, me atrapó desde entrada y a medida que fui ahondando en la investigación hecha prácticamente en simultáneo en Madrid y por supuesto aquí en Montevideo, me di cuenta que había una historia para contar y una historia desconocida. Quizás es la diferencia con otros libros anteriores, libros míos, donde la historia o los personajes serán reconocidos por la gran mayoría del público. Aquí no, aquí hay dos figuras, quizás Dolores y Consuelo sean conocidas por parte de la Grey Católica, son beatas, fueron beatificadas por el Papa Juan Pablo II en el año 2001, lo que habla también de cuál fue su rol en aquellos años en España. Y hay un personaje que es absolutamente desconocido, salvo obviamente para su numerosa familia, que es Daniel Civil Salvañache. Me parece que es una historia nuestra, en primer lugar, es una historia muy uruguaya en todo sentido y además es una historia de solidaridad pocas veces vista. Entonces me pareció que era importante, que era interesante escribirla, investigar primero y escribirla después y compartirla con los lectores. Fischer, ¿qué es lo desconocido de la presencia uruguaya en, como dice usted, la fugaz República Española en el comienzo de la guerra civil? Usted dice, es mucho mayor de lo que creemos o de lo que pensamos o de lo que conocemos. ¿Por qué? Sí, sí, tal cual, porque lo que hizo Uruguay silenciosamente, no solo Uruguay, Argentina y Chile, fue algo extraordinario, salvando vidas, protegiendo gente. O sea que la historia de Diego Civil se replica en otras historias también. La historia de Daniel Civil es, sí, es como emblemática y digamos que representa, lo mismo que lo de Dolores y Consuelo, ojo, representa esa solidaridad de Uruguay, por supuesto, pero que también tuvo en Argentina y en Chile expresiones enormes. Para poner un ejemplo, Argentina destina dos de sus barcos de guerra más modernos el 25 de mayo para ir justamente al puerto de Alicante, donde desde allí durante dos meses va sacando gente que estaba, digamos, sacando gente que estaba refugiada en las embajadas, por supuesto, de Argentina, por supuesto que en la embajada de Chile y, lógicamente, en la embajada de Uruguay, ¿no? En todo esto está ese clima y esa historia que en lo personal conocía por titulares o conocía por lecturas rápidas, pero que nunca había tenido conciencia y dimensión de esos años que se vivieron en la España de la preguerra, es decir, este no es un libro de la Guerra Civil Española, si bien llega hasta el primer año de la Guerra Civil, se enfoca en la caída de la monarquía, en el surgimiento de la República y, bueno, tiene ese desenlace de los primeros meses de la guerra. Datos muy elocuentes de cómo cambian las cosas. Uruguay fue el país, el primer país del mundo en reconocer la República Española. Eso sucedió el famoso 14 de abril de 1931 y fue el primer país que con esa república o con algunos, con otros, es decir, con el régimen republicano rompe relaciones diplomáticas por los hechos de los que son víctimas, dolores y consuelos. Tenemos que despedirnos, reiteramos la invitación a todos aquellos que en este rato libre extra que van a tener por cuidarse un poquito más, pueden pasar por las librerías y adquirir cuando todo pase, que no tiene que ver con este momento. Pero bueno, una historia interesante que vincula a Uruguay con España, esa historia trágica pero de solidaridad de la que hizo referencia usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes y recordarles que es una historia que nos llega muy de cerca por múltiples razones. No solo por la expresión de solidaridad, como tú bien decías, sino porque también allí están las oleadas de inmigrantes que seguían llegando por aquellos años a nuestras tierras. Tal cual. Y que Uruguay siguió recibiendo con los brazos abiertos. Hay un inmigrante de lujo que viene en esos años, que luego llegó a ser una personalidad a nivel mundial y que los uruguayos adoptamos, que es el contador Enrique Iglesias. También de alguna manera, de alguna manera no, también el contador Enrique Iglesias aparece en esta historia cuando desembarca por primera vez en Uruguay. Muchas gracias, Fischer. Bueno, tenemos que compartir la pausa, pero antes tenemos consejos para darles porque Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. Es su tradicional sistema de su teléfono pulsera. Se le agrega un nuevo producto teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted, al alcance de un botón. Asesórese, 2-707-4677, helpline.com.uy. Y nosotros tenemos también para aconsejarles que siempre tiene que ver algo dulce. Hay que endulzar. Yo tenía una amiga que decía, endulcemos esta situación. Si nosotros bailamos alma recién y odalista, ¿cómo su té no se va a endulzar? Lo pueden endulzar muy fácil y sin necesidad de hacer el ridículo como hacemos nosotras habitualmente. Por ejemplo, probadme las delicias de Masa Madre. Masa Madre nos apasiona nuestros sabores, variedades y colores. Nos encanta esforzarnos cada día para ofrecerles a nuestros clientes calidad y excelencia en el servicio con esfuerzo, vocación y materias primas seleccionadas. Descubrí por qué amamos lo que hacemos. Encontrá Masa Madre en supermercados, almacenes y kioscos. www.masamadre.com.uy Hipólito Yrigoyen 2338. Masa Madre, para todos los momentos del día. Sené, Sené, Senegal. Sené, 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 Senegal. Dispobón, Senegal, región. Dispobón, Senegal, región. Dispobón, Senegal, región. Dispobón, Senegal, región. A grandeza de un negro se dio cuando hubiese escrito y vivido. Llega este jueves una nueva temporada de Ahora Caigo. A sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. ¡Pero bueno! El entretenimiento éxito vuelve para hacer jugar a toda la familia. ¡No, yo te quiero! ¡Sácame de este pozo de amargura! La figura aparece en la bandera de Asturias. La cruz. Tiene entrena a Rafa Nadal. Ahora Caigo. Nueva temporada. La alegría cada día es cosa mía. Perpetuo por puro portento. Has cantado de maravilla. Aún así, te voy a tirar por la trampilla. Este jueves, al término de subrayado. Hombre, cuéntame. No, se ve bien, va, que te ronca. Porque está ronca, que hiciste anoche. En el 10, el canal uruguayo. En estas fiestas tenés 12 razones más para festejar. Con OCA, 12 cuotas sin recargo en pesos y dólares todos los días hasta el 12 de enero de 2021. OCA, de los uruguayos. Ay, doña Olga, ¿cómo está? Muy bien, doña Doris. ¿Y usted cómo anda? ¿Hice las compras? Hice las compras, doña Doris. La industria uruguaya es lo mejor que hay. Financiera rápido, tu dinero ya. Pastas congeladas, los dos leones. Ollas y sartenes, Chef Flon. ¿Cuántas veces habrás escuchado que Papá Noel te está mirando? Y bueno, algo de eso hay. Pero este año vi cosas que nunca antes había visto. Vi a grandes disfrutar como chicos y a chicos siendo grandes compañeros. Y muchas cosas buenas, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante. Porque si nos cuidamos entre todos, lo mejor está por venir. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no. Nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Este verano, disfruta el doble. Porque llegan a Movistar las ofertas gigantes de verano. Que traen un celular gratis. Y además te duplican los gigas durante un año con tu plan gigante. Tenés celulares gratis de Samsung, Xiaomi, Motorola, TCL y Nokia para elegir. Con el doble de gigas. Si sos cliente de Movistar, aprovechaste las ofertas gigantes de verano. Y si aún no lo sos, vení a Movistar porque te conviene mucho más. Movistar. Más para tu celular, más para vos. Informe de Industria Uruguaya. Apostar por la Industria Uruguaya es sumar esfuerzos entre todos. Elegí lo mejor, Industria Uruguaya. Participan. Queso de un tarma a mitad. Productos de limpieza Virgilia. La casa del burlete con albañilería y más. Marroquinería fina estilo Cero. Fabrique y distribuye Antrix. Se viene la liquidación de stock más grande del año. Hasta 50% off en seleccionados. Y si compras online, envíos gratis a todo el país en compras mayores a 6.000 pesos. ¿Estás preparado? No te pierdas la carpa del ahorro. Encontra todo en nuestros locales o en Sodimac.com. Vuelve la Feria Nocturna del Buceo, donde paseás y compras. Más de 200 stands, plazas de comidas, juegos para niños. Del 4 de diciembre al 5 de enero, Feria Nocturna del Buceo. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, un shopping al aire libre. Ahora, bajar de peso, reducir medidas y tonificar todo tu cuerpo es muy fácil. Te presentamos Perfect Steps. Un zapato moderno, cómodo y fácil de usar. Con el que podrás quemar las grasas, aplanar tu abdomen, reducir medidas, corregir tu postura, tonificar tu cuerpo y todo al mismo tiempo. Con Perfect Steps, bajé 31 libras, 21 pulgadas. Te ha bajado 12 libras en menos de un mes. Con cada paso sentirás como tus músculos se tonifican, fortaleciendo tu abdomen, piernas y glúteos. A diferencia de los zapatos convencionales, Perfect Steps posee una suela curva acolchonada en puntos que estimulan desde tu espalda y abdomen hasta tus pantorrillas y glúteos. Y mientras más músculos usas, más bajas de peso. Y aún hay más para que pierdas más peso, calorías y tonifiques tu cuerpo más rápidamente. Con tu orden de Perfect Steps, incluiremos completamente gratis la guía Perfect Fit, con ejercicios fáciles para que elimines las grasas y tonifiques todo tu cuerpo. He bajado más de 20 libras en menos de un mes. Yo perdí 31 libras y 13 pulgadas con Perfect Steps. Mis Perfect Steps son fantásticos. ¿Quieres una figura así? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres quemar calorías, reducir la celulitis, mejorar tu circulación y todo al mismo tiempo? Ahora es posible con Perfect Steps, la nueva forma de perder peso y tonificar todo tu cuerpo rápido sin tener que ir al gimnasio. Combina todo esto con el fantástico y delicioso plan Perfect Steps Diet System para reducir calorías y verás qué fácil es perder peso. Así que llama ya a los números en pantalla y ordena ahora tus Perfect Steps en tu color favorito, blanco o negro. Un zapato perfecto para que tu cuerpo esté en forma sin tener que ir al gimnasio. Llame ya al 2708-2121 y recibe en su casa el producto que aparece en su pantalla a un precio de oferta. Visite nuestra web www.teleshopping.com.uy Llame ya. A vos que te gusta ponerte la celeste, hoy más que nunca apoyemos a la industria uruguaya. Apoyemos a lo nuestro. Industria uruguaya siempre presente. Participan queso rallado artesano, masa madre, bolsas para residuos cerradura, condimentos Hidalgo. ¿Sabías que el Caribe está muy cerca? Vení a conocer Solanas Crystal Beach. Te vas a sorprender. Hoy más que nunca, el Caribe está en Solanas. Vení a disfrutarlo en familia. Tengo 362 puntas de sachet de leche que nunca canje. Los vasos de las puntas que sí canje. ¿Sabían que ahora pueden acumular puntos comprando con la tarjeta Visa de Pronto y cambiarlo por cosas que realmente sirvan? Y comprando en diciembre, participás por un cero kilómetro. Te registrás en prontopremios.com.uy y si no tenés tu tarjeta, pedila y suma mil puntos. Existen muchos planes de verano. Empezá por uno imperdible. 25% off con tarjetas de crédito OCA en todos nuestros locales y tienda online. Harrington en plan verano. A vos que te gusta ponerte la celeste, hoy más que nunca apoyemos a la industria uruguaya. Apoyemos a lo nuestro. Industria uruguaya siempre presente. Participan Lácteos Pipos, Frío Pan, Sin Conservantes, Los Dos Carlitos, Artesanos, Por Naturaleza, Pastas Congeladas, La Superior. En nuestro 85 aniversario, tenemos un regalo para vos. 50% de descuento en todos los colchones de resortes y 10% adicional en los de línea clásica o superior. Porque descansar bien es el mejor regalo. Además, pagando con Scotia Bank, tenés 12 y 24 cuotas sin recargo. En Casa Central, divino.com.uy y todas las casas divino del Uruguay. Esta Navidad, el regalo soñado está en Divino. Helpline suma a su ya conocido sistema de asistencia en la muñeca. Asistencia dentro y fuera del hogar, en cualquier parte del país. Helpline, 2707-4677. 20 años junto a usted, al alcance de un botón. ¡Ay, doña Olga, cómo está! Muy bien, doña Doris. ¿Y usted cómo anda? ¿Qué se las compras? ¿Qué se las compras, doña Doris? La industria uruguaya es lo mejor que hay. Participan. Queso rallado artesano. Masa madre. Bolsas para residuos cerradura. Condimentos Hidalgo. Te voy a confesar un secreto. En la pasta, en la carne, en el arroz, en el pescado, en lo que se te ocurra, agregale queso rallado artesano. El toque especial para tus comidas. Queso rallado artesano es queso queso. Que esto quede entre vos y yo. Queso rallado artesano. Recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Bueno, esto ya es un descontrol total. Hasta la doctora Gabriela, de feo, está a punto de bailar samba con nosotros para distanerse un poco de estos momentos para nada gratos que estamos pasando. Pero que como ahora hay que quedarse en casa de nuevo, o bastante más, tenemos que buscarla un poco de onda. Ya le estuvimos mostrando el libro de Diego Fischer, ya bailamos samba. Y ahora, ahora, resta cuidarse muchísimo de las heridas de los fuegos artificiales de cara a la fiesta. ¿Cómo anda, doctora? Bien, muy bien. Un gusto saludarla. Pero lo de bailar samba ya te lo siento. No, mejor no. ¿De qué estaría vestida usted? ¿De qué país podríamos decir? A ver. Ay, no sé. Busquemos un anza tradicional de ese país. No, no, no. No sé bien. Pero igual tiene consejos para darles en tu momento. Exacto. Antes de ir a lo que nos convoca con la doctora, con la crostecóloga, muy interesante porque tiene que ver con el cuidado de nuestros ojos ante la pirotecnia principalmente. Recordemos que también a la hora de elegir lo que vayamos a consumir, más que nunca en estos días, Uruguay es tu país, Uruguay es tu fuente de trabajo. Por eso, fíjate bien cuando haces tus compras, elegí a apoyar empresas que apuestan a la industria uruguaya y trabajan día a día para ofrecerte productos nacionales de excelente calidad y al mejor precio. Consumí productos uruguayos, hace como estas empresas. Financiera rápido, tu dinero ya. Pastas congeladas, los dos leones. Tradición que alimentas sanamente. Hoyas y sartenes, Chef Flon. Porque tu cocina habla de vos. Lo estábamos comentando, hay que evitar por todos los medios tratar de seguir estresando lo que son los sistemas de salud de forma innecesaria. Hay veces que no queda otra que consultar, por supuesto, hay veces que no queda otra que concurrir, pero muchas veces hay heridas que se producen por imprudencia. La pirotecnia es una de las principales causas en estas épocas, con quemaduras, con problemas. Más se habla de las manos, se habla de los brazos, pero a veces no se habla tanto de los ojos. Y vaya que sí es un tema importante y que puede ser muy grave, ¿verdad? Sí. Hace muchos años que nosotros venimos haciendo charlas y tratando de prevenir las heridas por fuegos artificiales. Pero cada vez que llegan estas fechas, volvemos a tener pacientes con lesiones oculares por fuegos artificiales. Y en realidad lo que querríamos es no tener que atender a nadie por una lesión en los ojos, por la pirotecnia. Pero como tú decías, lo que más se lesiona por los fuegos artificiales son las manos. Y en segundo lugar son los ojos. Y a la gente no sabe eso, no se le ocurre. Generalmente son niños o jóvenes. Puede ser por un fuego artificial bien utilizado, como indicaban las instrucciones y como debe usarse. Muchas veces es mal utilizado. La gente tiene unas ideas increíbles y hacen cosas como decir, no puedo creer. Y termina lesionado. Y bueno, la combinación con el alcohol es fatal. Y no el que se usa para prenderlos. No, no. Bueno, ahora que hago así, en realidad han descrito casos de gente que por el alcohol en gel, por el COVID, se ha tenido quemaduras graves en las manos. Por ejemplo, al cocinar. No se me había ocurrido, se me acaba de ocurrir en este momento que también mucho alcohol en gel por el COVID y después van a prender el fuego artificial. Esa combinación puede ser peligrosa también. Realmente que no lo había pensado al hacer así, se me acaba de ocurrir. Y hay un detalle que a mí me gusta siempre hacer hincapié y es la famosa, que a veces no es mala utilización ni ideas asombrosas, sino que a uno le parece que no prendió. Bueno, eso es una de las cosas. Exacto. Y se acerca para volver a prenderlo y sí había prendido y ahí es que se produce el daño. Exactamente. Se creen que no lo prendieran. Claro. Nosotros hemos visto muchos casos así. Se acercan para ver o para prenderlo de vuelta y le explotan la cara. Bueno, algo que se le hemos tenido. Eso le pasó a Jorge Peñarola. Es verdad. Sí, yo no quería nombrarlo. No, pero no lo nombramos. Hacemos un gorro de Peñarola, pero pobre. Estaba pensando en él cuando lo dije porque fue eso. Y concretamente, ¿qué tipo de lesiones? Bueno, hay de todo tipo. Desde leves, que pueden ser erosiones, pueden ser en los párpados y no en el globo ocular. Claro. Pueden ser úlceras, quemaduras por calor, o sea, quemaduras térmicas. Pero puede ser el estallido del globo ocular y la ceguera. La ceguera. Yo me recuerdo siempre un caso, hay muchos casos, pero me recuerdo el caso de un niño que yo atendí en el hospital de clínicas hace muchos años, que ¿qué había hecho? Había puesto varias bombas brasileras en un recipiente. No recuerdo si era de vidrio, de lata o qué. Bueno, ese niño perdió varios dedos, se cortó el abdomen, los dos ojos lesionados y un ojo lo perdió. O sea, quedó ciego de un ojo. Si no marcó su vida para siempre desde ese momento, quedó con un solo ojo, con una lesión, o sea, que tampoco ve perfecto por haber hecho eso. O sea, era un niño y no había nadie que lo supervisara también en ese momento. Que eso es la otra cosa. No dejar a los niños con los fuegos artificiales, que nos parecen que son una bobada. La bengalita o la estrellita. Y no va a pasar nada. Bueno, Chastirún va a hacer el niño con eso. Salvo que se les ocurra prender los fuegos como lo he visto. Hacen cualquier cosa. Hacen cualquier cosa también. O sea, pueden inventar las cosas más increíbles. Si se juntan mucho, si se ponen en un recipiente, pasan a ser algo peligroso. O sea, no darles a los niños. No, no quiero dar ideas. Pero quiero decir que los adultos sepan que el fuego artificial puede ser un arma y puede lesionar al niño o al adulto de forma severa. Y en el caso de los ojos, llevar a la ceguera. Cuando la herida es en el ojo, cuando ya sucedió, no se puede evitar, llegamos tarde, ¿qué debemos hacer como primera medida? No hacer nada y consultar al médico y en particular al oftalmólogo. Porque siempre la típica es, échate agua. No, mejor no echarse nada. Sí, hay algunos lugares donde uno lee, ahí sí, ponete agua. No. El agua es para otro tipo de accidente. Es, por ejemplo, para las quemaduras con cal. Eso, las quemaduras con cal o cualquier cosa en realidad que entre, no en el caso de los fuegos artificiales, otra cosa. Pero generalmente quemaduras con cal, se desjuega el pronóstico del ojo en ese momento. Y tiene que lavarse con agua o con lo que tenga para que no siga quemando. Porque la cal sigue quemando. No es el caso del fuego artificial y pueden provocar más daño poniéndose agua. O sea, que lo ideal es no hacer nada y llevarlo al médico y que lo vea un oftalmólogo. En promedio, ¿qué cantidad de situaciones llevan? Un 25 de madrugada, un primero de madrugada. También porque uno dice, no, son casos aisladísimos, son pocos. Las quemaduras tal vez sí, pero en los ojos. Claro, no sé decirte, creo que no hay, yo no tengo acceso por lo menos a cifras en el Uruguay. Pero nosotros vemos varios casos en Navidad y en Año Nuevo. Y nos llegan a nosotros que somos una clínica diaria. Y días después. Servicios que hay. Bueno, eso es otra cosa que es importante. Nosotros en particular en la clínica tenemos servicio de urgencia las 24 horas todos los días del año. Eso es bueno saberlo. Ojalá que no tengan que llegar ya. Lo que queremos es prevenir la lesión, ¿no? Prevenir. O no usar el fuego artificial o usarlo bien. Pero en el caso de que ocurra, consultar. Nosotros en particular tenemos emergencia todos los días del año si llegara a ocurrir. Más allá de que usted dice que no hay cifras, pero ¿qué porcentaje de lo que usted ve en clínica son niños de los que sufren lesiones? Sí, capaz que la mitad de la gente con la mitad de los que tienen lesiones son niños. Que parece que no. Lo que pasa es que los niños están mirando alrededor y nos parece que están protegidos. No son los que están prendiendo el fuego. Eso mismo. Pero se desvía mal la cañita voladora o lo que sea. Y están más cerca del piso. Exacto. Y qué distancia debería ser la corda. ¿Sabes qué? No sé decirlo. Exacto. Pero eso tiene que ser algo sensato, de lógica. No te sé decir si unos metros. Pero no estar al lado. Claro. Y uno dice, bueno, también pongo ojo y veo. Pero también, ¿no? Hay que mantener cierta distancia los papás, los adultos responsables. Sí, y después, ¿viste que a veces largan las cañitas voladoras de la mano, inclinadas? Eso no. En vez de para arriba. No, siempre en algún artefacto que sostenga la cañita voladora. Y sí, porque primero te podés quemar tú cuando lo prendés y después que sale para cualquier lado. Y te puede fallar encima. Todo puede pasar. Todos los procesos artificiales pueden fallar. Simplemente tener conciencia de eso, de que pueden ser muy peligrosos y de que hay gente que ha quedado ciega por el festejo, el lindo festejo de un fuego artificial. Se me ocurre, ¿puede ser una medida de barrera, una buena idea, por ejemplo, algún tipo de antiparra? Es muy común que sean dos o tres los que están encendiendo y el resto mirando. Que aunque sean los que están encendiendo, que usen, puede ser peor. Sí, sí. Puede servir. Sí, sí. Hay lentes de protección, pero no sé si la gente se va a comprar lentes de protección para prender los fuegos artificiales, pero sí sería una medida. Doctora, otra cosa que pasa también habitualmente, lesiones que conozco de cerca. El tema, ya que estamos hablando de las fiestas y los fuegos artificiales, el destapar el champán también. Esa es otra, sí. Aunque te parezca mentira, el corcho del champán y se lo dan en el ojo y tiene justo un tamaño, porque si es algo más grande, no sé, por decir cualquier cosa, una pelota de tenis, da como en el reborde orbitario. No le da tanto al ojo, pero el corcho del champán es como el tamaño perfecto para que el reborde no te protege y le da justito al ojo. Y también hay lesiones muy graves con eso. Cualquiera de esas dos puede llegar a ser reversible, es la de los fuegos artificiales. Depende del tipo. Por eso te decía, va de leve a severa. Puede que le provoque nada y no le deje una secuela, como puede ser que le provoque la ceguera. Puede ser que se cure con gotas o puede ser que requiere una cirugía de urgencia ocular, que lo tengamos que operar ese día, porque tiene heridas que hay que suturar y que hay que reparar. Doctora Gabriela de Feo, de la clínica Albrecht Meroff, muchísimas gracias por estos minutos. Si no la vemos nuevamente, felicidades. Muchas felicidades. Les transmito los saludos del doctor Meroff y del doctor Vaxi, que ya tampoco van a salir. Un crack. Así que bueno, ha sido un placer. Gracias por la invitación y felicidades para ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos despedimos? Nos vamos. Ya se terminó. No nos vamos a ir bailando, tranquilo, no se vayan. No vamos a bailar más. No sé, sí, Roque pone... Se está apoderando el ritmo de Magdalena Correa. ¡Ojo! Ahí va. Y nos vamos. Pero de acá soy más. A ver.